La zona centro del estado de Veracruz, conocida como altas montañas, detente importantes características en materia de biodiversidad. Esta región presenta una topografía intrincada, que incluye valles, cañadas y serranías, donde la vegetación predominante es el bosque, pino, encino y bosque de niebla, y fragmentos de la ceba alta y mediana. La región de las altas montañas abarca gran parte de la porción centro-sur de Veracruz. Las corrientes que la integran tienen una disposición final radial y paralela, controlada por algunas elevaciones de la sierra madre oriental y el eje neovolcánico, como el cofre de Perote y el pico de Orizaba, así como otras formaciones volcánicas y sierras plegadas compuestas por rocas sedimentarias marinas. El tipo de clima más característico de la región es el templado húmedo, cuyo gradiente de temperatura oscila entre los 12 grados y 23.5 grados centígrados, registrándose temperaturas en algunos sitios de 5 grados centígrados. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Satal de Protección Ambiental, realizó la delimitación de los sitios que albergan ambientes que no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, que requieren ser preservados o restaurados en los cuales debe conducirse adecuadamente el desarrollo económico y el aprovechamiento condicionado y regulado de los recursos naturales, así como aquellos que por sus características particulares deben ser considerados espacios naturales protegidos en términos de la legislación ambiental. La poligonal denominada Metlarrio Blanco abarca los municipios de Chocamán, Axacan, Fortín, Iztazotitlán, Rafael Delgado, Trilapan, Magdalena, Tequila, Zongolica, Omealca y Tezonapa, abarcando una superficie de 26.477 hectáreas. Fauna El área se encuentra conformada por 22 especies de anfibios, 66 especies de rectiles, 87 especies de aves y 45 especies de mamíferos y es considerada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bidobesidad, con avio, área de importancia para la conservación de las aves. La zona existe en diferentes regímenes de propiedad, siendo en su mayor par tejidos que incluyen las zonas serranas donde los ejidatarios han decidido la siembra de café principalmente. El área que se declara protegida actualmente incluye 116 localidades, con aproximadamente 59.342 habitantes, además de 191 localidades en la periferia con aproximadamente 315.000 habitantes, lo que se traduce en un beneficio directo para casi 400.000 habitantes que reciben los servicios ambientales que brinda la cuenca del Río Blanco. Dentro de la cuenca, el área proteger contiene 1.065 corrientes de agua, 19 manantiales y 27 tanques, lo que se traduce en bienestar y servicios ambientales para la población dentro del área natural protegida y en las zonas aledañas. El área metlar Río Blanco genera un beneficio a la población en forma integral, partiendo principalmente desde un enfoque de preservación ecosistémica y de uso racional y sustentable de nuestros recursos naturales, pero fundamentalmente en cumplimiento al mandato del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de garantizar a los ciudadanos el acceso a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como asegurar el acceso y disposición de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente para todas las poblaciones que directa o indirectamente forman parte de la cuenca hidrológica que se ha especificado. En términos de lo dispuesto en la Ley Estatal de Protección Ambiental, la presente declaratoria tiene como propósito 1. Preservar e interconectar los ambientes naturales. 2. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres. 3. Asegurar el manejo sustentable de los ecosistemas y sus elementos. 4. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas urbanos. 5. Preservar el ámbito regional en los centros de población y en las zonas circunvecinas a los asentamientos humanos. 6. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica. 7. Generar, rescatar y divulgar conocimientos prácticos y tecnologías ancestrales tradicionales. 8. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamiento agropecuarios y forestales. 9. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos. 10. Regenerar los recursos naturales. 10. El uso y el aprovechamiento de los recursos naturales dentro del Área Natural Protegida, Metlal-Río Blanco, se sujetará a las siguientes modalidades. 1. Las actividades de turismo serán de bajo impacto ambiental. 2. La investigación científica y el monitoreo de los ecosistemas del área se llevará a cabo para la evaluación, recuperación y conservación de los recursos existentes. 3. El aprovechamiento de los recursos naturales que, según los estudios que se realizan, sea posible llevar a cabo en el área, deberán sujetarse a la Ley Estatal de Protección Ambiental. La Secretaría del Medio Ambiente emitirá, en términos de la legislación estatal, un programa de manejo del área natural protegida, en donde se especificará detalladamente las características de cada región y el tipo de área. 4. Las zonas núcleos de conservación son las áreas con presencia de agua permanente, con hábitats críticos o que contengan especies de flora y fauna que requieran protección especial. 5. En las zonas núcleos de las áreas naturales protegidas, Metlarrio Blanco quedará expresamente prohibido. Primero, verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero. Segundo, interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidrológicos. Tercero, realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre, terrestre y acuática. Cuarto, ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por la Ley Estatal de Protección Ambiental. Las zonas de amortiguamiento son las áreas que protegen la zona núcleo, incluye las áreas que han sufrido modificación en cuanto al uso del suelo, susceptibles a procesos de erosión alta. El programa de manejo para esta área natural protegida se realizará a través de un proceso amplio con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente, demás dependencias competentes, el Consejo Estatal, Espacios Naturales Protegido, CEMPRO, instituciones académicas y la sociedad civil organizada. La Secretaría del Medio Ambiente designará al director del Área Natural Protegida, quien deberá contar con una reconocida trayectoria ética y profesional en la materia. La Secretaría del Medio Ambiente informará a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAC, que ha sido decretada como Área Natural Protegida en la categoría de Reserva Ecológica, el área conocida como Metlá-Rio Blanco. La Secretaría del Medio Ambiente coordinará la elaboración del programa de manejo del Área Natural Protegida en Metlá-Rio Blanco en términos del dispuesto en el artículo 88 de la Ley Estatal de Protección Ambiental. La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz coordinará con las dependencias federales, estatales y municipales la realización de acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto. La Secretaría del Medio Ambiente La Secretaría del Medio Ambiente